En Universidad Laboratorio y su aliado estratégico LAB101, el Laboratorio de Innovación, Creatividad y Nuevas Tecnologías, construimos la transformación digital. Comenzamos en 2020. Creación de Universidad Laboratorio como piloto. Pasamos a ser la División Universidad Laboratorio, un gestor estratégico de la transformación digital. ¿Nos atrevimos a soñar contigo? Desarrollamos la Maratón de Co-Creación para Innovación y Emprendimiento Universitarios. Nos articulamos y apoyamos el grupo He-Tay, que desarrolló la plataforma de las clases remotas en tiempos de cambio. Y estando lejos desde la prevención, establecimos el Sistema de Monitoreo Continuo del COVID-19 Me Cuido, desarrollado por profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería C de Bogotá. Extrañamos lugares, pero acompañamos la transformación para todos los usuarios. Articulamos la construcción de nuevos espacios de encuentro para la vigilancia científica y tecnológica. Descubrimos el bienestar y visibilizamos los valiosos esfuerzos de Bienestar UN. Sabemos que las redes nos ayudan a ser más fuertes. Por eso, apoyamos el modelo de digitalización de los 63 laboratorios de la Facultad de Ingeniería e Ingenial Lab. Apoyamos el desarrollo del foro PLE 2034, decodificando el futuro. ¿Se sabe renovar lo académico y lo digital? En el año 2021, nos levantamos innovando y creando. Vimos a las fronteras desaparecer con lo virtual y trabajamos con la Facultad de Minas de la Sede de Medellín, creando la estrategia Minas Lab, para compartir saberes y guiarnos las experiencias. Pronto tendremos un logro más para ti. Creemos que con toda la capacidad instalada de máquinas, conocimientos y personal de los laboratorios de la universidad, crearemos el gran Fab Lab UN, para potenciar ideas, retos y sueños. Seguimos generando una articulación inteligente con la identificación del potencial interno de la universidad para resolver nuestros propios retos. Conoce y participa de todas nuestras iniciativas y se parte de este nuevo año de creatividad. www.transformaciondigital.unal.edu.co